Empezaremos hablando de la estrategia Europa 2020. Podemos pensar porque Europa realmente, lo que es un problema para España también, tenemos que ponerlo en el marco donde tiene solución. La solución está en Europa y la solución Europa ya la ha planteado con un modelo de desarrollo estratégico en donde basa la posibilidad de tener éxito, es decir, de poder salir de la situación actual si primero actúa colectivamente. Yo creo que la presentación hoy del profesor Sargent ha sido clave en esto también, hablando de la unión como elemento fundamental, la unión de la toma de decisiones, la unión de a dónde ir, la unión de cómo ir. Y esto es lo que hace la estrategia Europa 2020 y en esa estrategia se plantea como tal el desarrollo bajo una premisa fundamental, es que el desarrollo sea inteligente, esté basado en el conocimiento, también que sea sostenible, lógicamente en su modelo, y también que sea cohesivo socialmente, es decir, en una Europa que siempre ha jugado fundamentalmente como premisa a que la sociedad sea lo importante como conjunto. Y ello, lógicamente, sustenta la capacidad de empleabilidad y sustenta o debe sustentarse en la productividad de todo el sistema como factores claves para ser competitivos. De hecho, entonces, desarrollo inteligente significa que toda la economía debe estar basada en el conocimiento y la innovación. He dicho al principio que concibo el conocimiento como la materia prima de la situación actual del desarrollo de la sociedad. Anteriores ciclos de desarrollo se han basado en la transformación de las materias primas para mayor productividad de los sistemas y en estos momentos esa transformación está en la transferencia del propio conocimiento que tienen las personas que deben transformarlo para transferirlo a la sociedad. De alguna manera, esa es la clave en estos momentos y de ahí que Europa sustente su modelo fundamentalmente en estas condiciones. Y para ello, traza dos ejes fundamentales y dos condiciones fundamentales. Hay que confiar en esa situación y, por lo tanto, la confianza va a llevar a la inversión en todo lo que es la gestión del conocimiento. Invertir en conocimiento requiere invertir adecuadamente en investigación, desarrollo e innovación y plantea Europa un umbral en torno al 3% del PIB. Luego veremos cómo estamos con respecto a esas referencias en todos los niveles. ¿Por qué lo plantea Europa en el 3%? Porque aquellos países que están ya por delante en esta situación, en esta economía del conocimiento, lo están haciendo ya así. Y si queremos mantener un estado competitivo, tiene que ser así. También hay que apostar decididamente por la clave de todo ello y son las personas. Por hacer que el talento de las personas se acomode a la adecuada gestión de ese conocimiento y potencie la gestión del conocimiento. De ahí que la educación superior sea también clave. La educación en su concepto y la inversión en el mismo sean clave. Es decir, eso ya digo, acompañado de los otros factores que tienen que venir, que sea la inclusividad, la cohesión social y la sostenibilidad. ¿Qué hace o qué requiere Europa para ese conocimiento y para fomentar el mismo y fomentar su transferencia en procesos de la innovación? Pues requiere el consenso de todos los actores, de todos los agentes sociales. Particularmente va a haber dos actores fundamentales que tienen que hacer la parte ejecutiva de todo el proceso. Las universidades o los centros de formación, los centros de investigación, es decir, donde se genera y transfiere el conocimiento a las personas. Y los que tienen que poner el valor en productividad, que son las empresas. Y necesitamos, por tanto, se necesita que haya una conectividad y una coordinación de acciones entre universidad y empresa. La universidad es la responsable de que haya calidad en la educación, de que haya impulso en los entornos de investigación. Que las universidades sean investigadoras no es un lujo, es, por así decir, una obligación de la propia sociedad el fomentar que esto sea así. El que las universidades promuevan desde los resultados de la investigación, la innovación y el conocimiento, lógicamente es lo que hace que la cadena de conocimiento llegue a la realidad social. En fin, de alguna manera, el crear y transferir conocimiento para que otros agentes también queden estimulados y alcance el ámbito productivo. De ahí que la combinación de la actuación en este lado junto con valores culturales de emprendimiento, valores culturales de estímulo a la inversión desde el aspecto público y del aspecto privado, son absolutamente necesarias para crear un ambiente, una sociedad competitiva y que, de alguna manera, en esa competitividad se basa la autonomía de su modelo social, no solo de su modelo económico, sino fundamentalmente de su modelo social. Es decir, que el acercamiento de la universidad, en este sentido, tiene que ser pensando en que la sociedad lo que está buscando es la autonomía de sus propias decisiones. De tal manera que, desde la Unión Europea y desde la Asociación de Universidades Europeas, se ha establecido como fundamental la asociación responsable entre universidades y tejido empresarial para fomentar este tipo de actuaciones, que tiene que estar impulsadas por las administraciones públicas, las administraciones públicas que, de alguna manera, son las que representan a la sociedad y los anhelos de la sociedad. En España, todo esto ya lo hemos estado interpretando, lógicamente, y voy a poner una interpretación que no viene desde las universidades, sino que viene directamente más del entorno empresarial. Hace dos años, en el informe que hace la Fundación Cotet sobre lo que es el desarrollo y la innovación en el país, estableció unas formas de trabajar, unas actividades, unas acciones absolutamente indispensables para alcanzar el nivel competitivo que requiere nuestra sociedad. Y lo único que hicimos desde la conferencia de rectores, desde las universidades, fue ordenarlo para que tuviera sentido desde lo más sustancial a lo que es más tangible, posteriormente, por parte de la sociedad. Y lo más sustancial son las acciones de investigación y de educación. Esta, si tenemos una buena investigación y resultados de la misma, y tenemos una sólida educación en las personas, podremos tener, atraer talento y podremos atraer inversión. Si atraemos talento e inversión, estaremos sentando las bases de un sistema productivo adecuado. Con ello, estableceremos también en toda la sociedad una cultura innovadora. Si todos somos conscientes y estamos bien formados y hemos hecho una apuesta, el que aparezca una cultura innovadora en toda la sociedad es mucho más factible. En donde todos los agentes de esa sociedad entiendan que innovar es la clave de la competitividad y la clave de futuro. Y a partir de ello, encontraremos la competitividad en el ámbito productivo y, por lo tanto, una sociedad que sea capaz de competir por sus propios modelos y con sus propias reglas. La clave es que esto no es tarea de uno solo, es tarea de todos y, por lo tanto, necesitamos una confianza global en un modelo como este. Y necesitamos, por tanto, una colaboración, una colaboración hecha desde el respeto a los otros agentes, desde el conocimiento de los otros agentes, desde un conocimiento pleno de las capacidades de cada uno y de aprovechar colectivamente las capacidades de cada uno. No valen descalificaciones, no valen buscar culpabilidades. Lo que vale es crear entre todos el marco adecuado para que una sociedad integral sea capaz de encontrar su camino. Y entre todos, seguro que se puede. El problema es que no lo estamos haciendo así. En este país, en concreto, no lo estamos haciendo así porque el primer motivo de confianza o de tener una planificación en esta línea, lógicamente, sería apostar por ello, invertir por ello. Y no en términos absolutos, hay que apostar con lo que uno tiene. En términos relativos del PIB, España necesitaría incrementar su participación en investigación y desarrollo en un 50% al menos para salvar o alcanzar los niveles medios de los países con los que jugamos en modelos semejantes. Y esa participación, además, requiere que sea fundamentalmente el tejido privado el que haga un esfuerzo mayor del que está haciendo. Un 75% más de lo que actualmente está invirtiendo si quiere entrar en los modelos de los países más exitosos, como Alemania, como Estados Unidos, o como los países más desarrollados, o que marcan, por así decir, las referencias de competitividad que buscamos. Y es precisamente esa falta, si se quiere, de capacidad inversora, esa falta de modelo, esa falta de cultura, la que hace que en los índices de competitividad sea la innovación la que más nos penaliza. Nuestra capacidad innovadora es baja comparada con otros sistemas y nos hace descender a puestos que en los últimos años están jugando entre el 35 y el 40. Creo que este último año es el 39, el anterior era el 36. Es decir, lejos de las capacidades que tenemos como sociedad nosotros mismos. Si hacemos una pequeña mirada y una pequeña correlación entre lo que es esa inversión en I más D más I y lo que es esa competitividad global, nos damos cuenta que al menos hay una zona donde se establece un salto cualitativo en competitividad y es a partir, o en unos entornos al menos de 1,7 de inversión en I más D más I del PIB. Fijaros que esto todavía estaría lejos del 3% que se pone como objetivo, pero está por encima de los niveles que tenemos como país. Entonces, debemos pasar al menos de ese umbral. Tendremos que ir estableciendo, lógicamente, los modelos para que eso sea eficiente, pero necesitamos convencernos de que si no invertimos, si no apostamos por el futuro basado en el conocimiento, será difícil que seamos socialmente competitivos. Y lo que vale a escala de los países vale a escala de las regiones. La misma historia se cumple en Europa comparada región a región, donde nuestras regiones no son de las más competitivas y solo aquellas que tienen una inversión mayor, como Madrid, Cataluña, el País Vasco o Navarra, tienen mejores resultados en competitividad. En donde, de nuevo, ese umbral en torno al 1,7 claramente marca diferencias que, además, como subconjuntos sociales, hay otros que también influyen, como pueden ser simplemente el tamaño, la población y demás factores. En fin, estos eran unos argumentos para iniciar simplemente un análisis y un debate abierto que pretendemos con todos vosotros para poner en valor con claridad que el conocimiento es la clave del futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.